A mediodía, en la tienda de Valencia, fui a comprarme la de Mendieta, no estaba, me compré a la de Piojo, volví a mi casa, vi el partido por la tele y el Piojo metió dos y ganamos la Copa del Rey. O sea, que para ti siempre va a tener... Me la llevé a Sevilla por eso. ¿Te cabía? Qué grande. Sí, sí, sí. Muy bien, oye. No, es que las Luambi eran... Eso es cierto también. Y fue la que me llevaba a Sevilla por eso. Sí, sí, sí. Nosotros teníamos dilema, ¿no? Oye, ¿qué nos ponemos? ¿Sabes? Porque claro... Es que un día a una final, a ver, dado que no llegas a una final todos los días, la gente es como cuando va a una boda. Te pones ahí tus galas. Tus mejores galas. ¿Y cuáles serán tus mejores galas? A ver, no. Yo fui en una autocaravana pequeñita que tengo, en una Volkswagen antigua, fui con dos amigos, dos amigos que han venido a todas las finales conmigo. Y bueno, fue un momento muy especial porque revivimos, pues bueno, amigos de la infancia, juntos en mi furgoneta. Batallitas, ¿no? Que la conocen, la furgoneta, es de 2002 que la tengo. Nos salió todo el viaje perfecto y yo preparé un kit especial para mis amigos y para mí con una camiseta joma con cordelitos que hay... Correcto, sí. Y les puse un escudo. Yo me puse un escudo antiguo que tengo, lo cosí y tal, tipo puchades. Vale. Y íbamos los tres iguales. ¿Y vais por ahí, por Sevilla? Sí, ¿no? Con la camiseta de cordelitos y con el escudo, pero rollo antiguo. Pero de blanco. De blanco, de blanco. O sea, el color fue blanco, yo creo que hubo consenso en general. Más que movilización y quedar todos de acuerdo en algo, ya sabés que los valencianos es difícil que nos pongamos de acuerdo en algo. Yo creo que todo el mundo tiró hacia lo blanco también por la oposición a, pues eso, el Barcelona, el Blaugrana y tal y cual. Y tú lo dices, bueno, lo blanco también es mucho más intimidante y más como se vio luego en el partido. La verdad es que, bueno, el hecho de ver a los dos equipos con su primera equipación, la verdad es que da gusto. Que no obligue a ninguno de los dos a cambiarse. Yo te digo una cosa. Antes incluso del resultado, yo ya estaba contento de saber el resultado, quiero decir, estaba ya contento porque fuera, en el exterior, en la ciudad de Sevilla, en las calles, como afición ganamos también. Y yo con eso ya estaba contento. Luego ya pasara lo que pasara en el partido, obviamente yo, pues claro, ganamos y mucho mejor. Pero yo me hubiera quedado, aunque hubiéramos perdido, el buen sabor de Boca que me hubiera dejado el que como afición también se ganó. Yo ya con eso me conformaba también. Ahora, cuando has dicho que te gustó ver los dos equipos con sus primeras equipaciones, me extrañó muchísimo que al Valencia un día no le dejara jugar con calzas negras. Porque en el non-camp jugábamos con calzas blancas. Y es porque a la hora de una jugada dentro del área en la que el árbitro está fijándose en las piernas, al ser las del Barça oscuras, se pueden confundir. Y me extrañó mucho porque íbamos como visitantes. Claro, claro. En los últimos años se ha radicalizado todavía más las prohibiciones y no puede coincidir. Ya no es solo el color, sino incluso la tonalidad. Si uno es claro, el otro tiene que ser oscuro. Menos si eres el portero del Levante y juegas en el non-camp. Sí, bueno, puedes jugar. Exactamente igual que sus compañeros. En general los porteros van por libre también. ¿Os acordaréis? No, no, pero se fijan mucho en ello. Y este año el del Levante, en el partido del non-camp, vestido exactamente igual que sus compañeros. Que los compañeros de campo, sí. Que de hecho lo marca un software al final, el tema de las equipaciones. Ellos lo pasan por un programa y te miden el contraste al final. Sí, totalmente. El árbitro que luego te dice como un delegado UEFA en Europa. Y muchas veces por el tema, es lo que dice Pepe, el tema de la televisión también. A la hora de enfocar. Y tal, y yo por eso no entiendo que ha habido casos en mundiales, incluso en partidos de liga de estos que se juegan a horas en las que el sol pega mucho, cuatro de la tarde y tal, que no diferencias absolutamente nada. Ejemplo, cuando Levante jugaba de chillón, ese verde chillón tal, la cabecita al jugador y poco más, pero el resto del contraste no... Escucha todos los programas en plazaradio.es y en valenciaplaza.com. Suscríbete a nuestros canales en Apple Podcast, Spotify, iVoox y Google Podcast. Descarga la skill para Alexa de Plaza Radio o envía un WhatsApp al 605-663670 para recibir cada nuevo episodio. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, y de hecho, ¿por qué no hemos tenido el sponsor este año en dorado? Ese era el motivo... Sí, la explicación era esa. Sí, pero el Madrid el año que viene lo tiene en dorado. No, no, pero él habla del sponsor. Más allá de eso... El sponsor del año que viene del Real Madrid. O sea, el este año del Real Madrid llevaba ya las tres bandas de vidas doradas y el sponsor lo lleva en dorado. La explicación era que en Europa no podías competir con el tema de las letras doradas, pero claro, eso no te impedía, por ejemplo, en una camiseta de 100 pavos, o sea, decirlo, 100 pavos, o su cajita, lo que quieras, 100 pavos, poner las letras atrás en dorado. A mí en su día la explicación que se me dio es que no podemos por no sé qué. Bueno, pues el Real Madrid ya está este verano con la parte trasera, camiseta con sus letras y su dorsal en dorado. Señores de Adidas, pues la ponemos aquí en la columna de cosas que se pueden mejorar. ¿Querías decir? Sí, yo quería decir que volviendo al tema de las prohibiciones, un caso sangrante y comparándolo precisamente con el Real Madrid, fue cuando al Valencia le prohibieron vestir con la camiseta azul oscura con la que nos metieron siete en Calrúe. ¿Correcto? Porque decían que se confundía con el equipaje del árbitro, ¿sabes? En la época en la que todavía había negro o riguroso. Pero bueno, Valencia sacó esa equipación, la vistió en Calrúe, la vistió creo que en Gijón, que nos ganaron, que creo que fue cuando se... No, no vio la pantalona azul. En Gijón, que nos ganó el Sporting y se cargaron a Hiding. Y luego ya no la volvió a vestir porque la prohibió la federación, porque se suponía que confundía y tal los colores. Y al año siguiente el Madrid sacó una equipación negra. Y bueno... De hecho, toda la vida en los partidos de Escocia el árbitro ha sido el que se ha cambiado. Y ha ido de rojo, ha ido de amarillo, en la época en la que iban de negro. Fue sacar el Madrid la equipación negra y cambiar la norma. Cambiar la norma y los árbitros empezaron, creo que fue en ese año, a partir de los 90 y medio, 94, 95, a rositas, amarillos... 94, sí. 94, sí. Y dos años después empezó el tema de los nombres. Que eso también fue un punto de inflexión, ¿no? El momento en que las camisetas dejaron de ser... Yo conozco varios coleccionistas que dejan de coleccionar... Con los nombres, ¿no? Sí. Diferencian ahí las camisetas modernas de las camisetas antiguas. Es la temporada 96, 95-96, en la que empiezan ya a colocarse los nombres en las camisetas. Y efectivamente es la temporada de Luis Aragonés, que termina con el Campeonato del Atlético de Madrid y el Valencia en su campeonato. Y fue también una frase de Santi Fernández hace unas semanas diciendo el fútbol moderno o el fútbol de verdad murió el día en que las camisetas dejaron de ser números y pasaron a ser de personas y de nombres. Porque antes el 8 era el 8. El carril del 8 era el jugador que estaba ahí. Y podía ser Kempes, podía ser quien fuera. Yo, de hecho, tengo una camiseta roja de Pereira de la final de Heysel. Sí. Que lleva el 13. Y claro, decimos, ostras, ¿y cómo es esto? Y dices, claro, porque al portero le daban dos camisetas. La 1 y la 13. Sí. Las dos iguales. Luego ya el entrenador decía, tú juegas. Tu titular y tú tal. Sí. ¿Sabes? Y bueno, viene al... No, por eso... A mí me hace gracia cuando algún jovenzuelo por Twitter o por las redes sociales y tal te pregunta, oye, ¿y esta camiseta de quién está? Preguntándote por una resi dorsal 6. No tengo ni idea de quién la uso. ¿Cómo que no tienes ni idea? El dorsal 6 de quién era. No. En el partido. En aquella época. Pues de que dijera el entrenador en ese momento. Pero sí, perdió un poquito de esencia. Por ejemplo, también al coleccionismo. Las modernas con nombre, ¿se valoran más que las antiguas sin nombre o al revés? Se valoran más las antiguas porque hay menos. Claro. Son más antiguas. El tema, básicamente, para el tema del valor es que antiguamente, hasta la época que estamos hablando, de 95, 96, no habían tiendas físicas. No, no se vendían. No, no se vendían. Entonces, todo lo que viene de antes, de esos años, es directamente sacado o de urilleros, o de presidentes, o de jugadores directamente, o de gente relacionada con el entorno directo de los protagonistas. Y además, ahí creo que coincidimos, Nacho y yo, que las modernas las compramos porque ya estamos en un punto de coleccionismo en el que las queremos tener todas. Afán completista, ¿no? Pero realmente a mí me importan bien poco las modernas. Yo, en cierto modo, no entro aún en esa vorágine tan loca de decir, esto que tiene las letras que han salido de color así en chino, pues me la compro porque no la tengo. O sea, yo, en ese sentido, no soy tan pejiguero. Cada uno se hace la colección en función de su ilusión y de su necesidad personal, ¿no? De decir, oye, mira, esto me hace ilusión, esto más, esto menos. Y bueno, en ese sentido, pues, ese es el criterio ya más personal. Con el tema de los, además, como Pepe yo más o menos somos de la misma época, con el tema de los nombres y los números ya personalizados para cada jugador, se notó otro cambio también a nivel diseño, porque eran épocas, acuérdate, en la liga, se introdujo el balón Nike, aquel tan moderno, redondo, blanco completamente, que se hizo célebre, si no recuerdo mal, Ronaldo en aquel gol famoso, me metía al Compostela. Empezó a darse mucho más bola al marketing, a las marcas, a la imagen, a todo. Fue un poco más el nivel mercantilista de la liga, que empezó a crecer mucho más, cambió su logo, si no recuerdo mal también, la liga hasta entonces no tenía ni logo ni nada, y LFP, tal, empezaron los coloritos con todo. ¿Hemos ido mejor o a peor? A nivel diseño. Hemos ido a peor. A peor. A peor. De hecho, creo que ahora viene una ola que puede renovar un poco el asunto, y de hecho, creo que, puedo decirlo, lo está marcando ahora mismo Nike, que de verdad se está currando las cosas y tiene un sentido detrás, pero sí hemos ido a peor, porque al final, todo lo que trajo aquello fue unificar. Unificar esto era un template y se lo ponías a toda la cartera de clubes que tenía esa marca. Vamos a explicar. Estabas hablando de los balones. Antes cada equipo jugaba con un balón. Sí. Uno iba a bailaridas todo blanco, uno jugaba con el tango, uno iba al título de pares blancos. Había un equipo que era muy particular, que era los Asuna. Jugaba con unos balones en mi casa, que cuando yo vi, te pegaban un balonazo. Hombre, en el Sadar, que te reventaba la cabeza, ¿no? Te reventabas la cabeza y te hacías un chichón. Si te daba, te amargaba. Jugaban con eso, y era un balón plastificado. De hecho, lo botabas y sonaba como un balón de pelota. No tenía costuras. No tenía costuras. En mi casa tenía forma de pelota redondeada y tenía como una especie de paneles y tal para disimular, pero no. No había costuras y efectivamente era un balón. Los guantes de portero en mi casa eran míticos, ¿eh? Con los puntitos. De lana con puntitos. De esa época, estoy pensando que es cuando ya se empezó a identificar el tema de los balones también. Bueno, el tema de balones yo creo que habría para tres o cuatro programas más, pero ya es más general, no solo por el Valencia, pero desde el Adidas, yo qué sé, el Etrusco, el Tango. El Tango, el Tango. Pues para mí el balón es el tango. El balón es el tango, ¿no? Pero hablábamos de por qué están ahí que ahora renovando. Por ejemplo, lo que hizo el año pasado con el tema de Nigeria. Que aquello fue, vamos, no recuerdo yo, una equipación. Petarlo tanto, agotarse en tantas partes, simplemente preguntando, ¿no? Decías, oye, no, sí, es que me han traído hoy cinco equipaciones de Nigeria y me han durado cinco minutos en la tienda. Han venido cinco tíos y se la han llevado. Y decías, ¿eran nigerianos? No, era gente que le molaba el diseño, le molaba cómo se lo han currado. Y eso un poco va en esa línea, ¿no? De renovar un poquito más, de innovar un poquito más. Y vaya por Dios, la gente lo compra tú. Totalmente. Es que al final, por primera vez, bueno, por primera vez, ahora de verdad están cogiendo a diseñadores que trabajan un concepto detrás. Y entonces la equipación, pues, te quiere decir algo más. Sí. Y además, y la gente, pues, al final lo acepta mucho mejor. También hay una ola de gente, pues, que hace sus propios diseños en internet y demás. Y hay un punto de que la gente lo que está viendo, pues, lo quiere también en sus equipos. Y entonces las marcas se tienen que poner las pilas. Vamos a explicar lo que es un template para gente que no entienda de conceptos concretos del diseño y de las equipaciones. Un template, que es en inglés, la traducción al español sería como un diseño, nunca mejor dicho. Sí. Son tres o cuatro parámetros dentro de una equipación, de una camiseta, que se pueden replicar normalmente de club en club y de equipo en equipo. Ejemplo, la segunda equipación del año pasado del Valencia, o este año del Valencia, que ha sido negra con líneas azules, azul oscuro y tal, es la misma que tenía Celta, pero en morado. Exacto. Y que tres o cuatro equipos más, en Alemania, en Inglaterra, pues, eso es un template. Se replica, no importa de qué liga es, normalmente son de ligas diferentes, ¿vale? Para que no cante tanto, pero efectivamente. ¿Quiénes son los maestros hoy por hoy de la repetición y la réplica en los templates? Pues se me ocurre Joma, por ejemplo. Joma con el Getafe y con el Villarreal en su momento, es que eran exactamente las mismas equipaciones cambiando el escudo. La amarilla segunda del Villarreal, la segunda del Villarreal, que era de color, no sé si era azul o lo que fuera, o tal y cual, el Getafe. Luego la verde, luego la tal. Colores sin sosos, sin nada de personalidad, simplemente decir, bueno. Otra famosa, el Levante con el Barcelona. El Barcelona con Nike y el Levante con Nike hace tres o cuatro años. Pues la segunda equipación del Barça de una temporada era la segunda equipación del Levante a la siguiente. Se ha pasado con la del Sevilla de este año también, con la segunda. Sí, es verdad. Color amarillo fosforescente. La del Sevilla era un template antiguo, o sea, no solo te cuelan un template, sino un template antiguo. A donde vamos a parar en la actualidad es que las marcas y los clubes que tienen contratos más potentes, más importantes, son aquellos que tienen un template exclusivo para ellos, es decir, más currado y que solo está para ser. El problema en este caso es que cuando Adidas, cuando el Valencia ficha con Adidas, Adidas te dice que vas a ser uno de los equipos de referencia en Europa y no un... Adidas no te lo dijo. Por lo menos eso fue lo que le dijo. El presidente que estaba en aquel momento te lo dijo. Salva quería apuntar alguna cosa. El peligro que tiene esto de ensalzar el valor del diseño, yo obviamente siempre estaré dispuesto a defender la creatividad, el progreso, la evolución, pero hay veces que te pasas de frenada. Sí, por supuesto. ¿Sabes lo que pasa con la acroatización de la indumentaria del Barcelona? Totalmente. ¿Ha generado una serie tan incalculable de memes en las cuales al final acabas convirtiendo tu marca en un vehículo de ridiculización? Sí. Que hay que saber realmente dónde tenemos el precipicio y dónde hay cosas que son intocables. Pero si lo traducen en ventas a ellos nos da igual el número de memes. Yo es que dudo mucho que la vayan a traducir en ventas. La horterada del Barça, 19-20. A mí, llámame raro, pero a mí me gusta. Esa ni salió. De hecho, ni salió. No, 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 claro que no. Y se pagan mucho las que hay a veces colgadas por ahí.